Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a aprender a tocar un canto que es súper básico en la liturgia y que todos nos debemos ver. Estoy hablando del canto El Padre Nuestro y pues hay dos maneras de tocarlo. En esta ocasión vamos a aprender a tocar la más fácil, la que es la más clásica. Y bueno, voy a tocarla primero y después te voy a decir cuáles son los acordes. Así que vamos a comenzar. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Así en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro, líbranos de todo mal. Bueno amigos, ahora vamos a ver cuáles son los acordes. Los acordes, si sabes, si conoces el círculo de La, si conoces el círculo de La, ya la hiciste porque este canto va en círculo de La. Si no lo conoces, pues bueno, vamos a ver cuáles son los acordes. Entonces, el círculo de La está formado por La Mayor, Fa Sostenido Menor, Si Menor y Mi Mayor. También podemos hacer un Mi Séptimo. Y bueno, esos son los acordes. Vamos a ver más o menos cómo se toca. Vamos a dar algunas vueltas. La Mayor. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Fa Sostenido Menor. Santificado, Mi Mayor. Sea tu nombre, sea tu nombre. Ahí lo estoy disminuyendo a Mi Séptimo. Repetimos La Mayor. Venga tu Re. Fa Sostenido Menor. Si Menor. Hágase. Mi Mayor. Tu Voluntad. Y así nos seguimos. Así nos seguimos. Son todos los acordes. Es realmente muy, muy sencillo. Y espero que, si no te lo sabías, puedas ahora ya tocarlo. Pues bueno, no te vayas de este video sin antes darle like a este video. Dejar algún comentario. Y si todavía no estás suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete ahora. Suscríbete en este momento. Si acabas de llegar a este canal, checa mis otros videos. Tengo muchos tutoriales. Y pues bueno, nos vemos muy, muy pronto. Con un nuevo video. Y checa los videos que te dejo al final. Bye.